¡Eso es mi vida! Me piso el amor perfecto, me piso pensar en el texto del amor Es una fantasía, y aún no me lo creo La pieza no recuerdas que todas las veces Que te hizo un día Y cada día de tu crees Que el día de tu santa y se corre de mi mente Todas tus caricias Que subes hasta el cielo Y luego de algo sueño Porque tú te vas Cuando más te quería Yo me lo he sido antes Porque no te marcaste Cuando no hubieras ni dispensado Ni me pides que conmigo Y te hiciste todo para enamorarme Si no te interesa Para que me alentabas Con tanta ternura Y con tanta cultura Tú me lo he sido antes No creo que mereces Que mi corazón Mi desea la basura Me merece una peligro Que confía la vida Y luego fue tu culpa Si no te interesa Para que me alentabas Con tanta ternura Con tanta ternura Yo me lo he sido antes Así ya no tendría Esta ternura Te rogadiré Yo me lo he sido antes Y luego de algo que me alentabas Esta es mi amor Yo me lo he sido antes Y luego de algo que me alentabas Gracias por ver el video.